Amigos y ya estamos en el mejor segmento en donde nos tienen contentos, felices con barriguita llena de corazón, contento. Hola mi Fer, querida bienvenida a hoy en la cocina. Hola Gaby, como están todos. Bienvenidos a hoy en la cocina. También es un gusto estar aquí nuevamente con una receta muy sencilla. Cuéntanos, ¿qué receta nos vas a preparar el día de hoy? El día de hoy vamos a aprender a elaborar un tigrillo. Dios, el plato más delicioso es un plato típico, ¿no?, de Saruma. Sí. Cuéntanos un poquito más qué tienes. Cada una de las recetas es mejor que la otra, ¿sí te has dado cuenta? Sí. Y el día de hoy estamos rindiendo homenaje al Cantón Saruma en la provincia de Loro con este plato que es tan típico de allá. Oye, pero mi pregunta es, ¿por qué se llama tigrillo? ¿Es porque come Walter Tigre o cuál es la cosa? O Duncan. Una porque come Walter Tigre y otra porque anteriormente al verde que tenemos por acá lo llevaban a asar. La cocción era asada. Perfecto, primero asada. Correcto. Y cuando se lo asaba, el verde va a tener una tonalidad de líneas. El verde después es amarillo y va a tener unas rayitas, rayitas. Esas rayitas negras. Y esas rayitas hacen referencia al pelaje de un tigrillo. Perfecto, clarísimo. Sí. El momento cultural con Fernanda Romero el día de hoy. Antes de empezar con esta preparación, queremos poner los ingredientes en pantalla. Así que tiene unos segunditos, vaya, coja una hojita y tome nota de los ingredientes. Y siga paso a paso esta preparación, muy fácil de hacerlo. Veamos en pantalla. Tigrillo, una libra de grasa de cerdo, tres plátanos verdes, media libra de queso, una cebolla perla, una cucharadita de achote, dos dientes de ajo, una taza de leche, dos huevos y una rama de cilantro. Perfecto, entonces ya están los ingredientes. Yo veía tres verdes, ¿no? Pero como aquí tenemos muchos comensales, dejemos un poquito más de verde, ¿no? Para que pueda avanzar para todos. Sí, y es dependiendo del tamaño del verde, ¿no? ¿El tamaño del que come o el tamaño del verde? Del verde, porque sí, sí tenemos un verde grande, porque como acá en Ecuador tenemos esta riqueza. La variedad. Exacto. Así es. De esta fruta tan deliciosa, así que como vamos a utilizar unos que están medianitos, pasando a pequeños, vamos a utilizar cinco. Cinco, perfecto. Entonces, empecemos, mi Fer. Lo que vamos a hacer es, voy a utilizar manteca de cerdo para freírlo. Perfecto. ¿Sí? Mira, lo tengo por acá. Voy a colocarlo todo. Ustedes pueden, en el tigrillo, como te comentaba, asarlo, pueden freírlo, pueden cocinarlo. Sí, perfecto. Queda criterio. Como más les guste. Queda criterio de las personas que los preparan en casa. Y mira, por acá, ya estoy con la manteca casi derretida. A propósito, también el tema de la manteca de cerdo no es una manteca que te va a engordar, así están sufriendo por acá, nada que ver. Según las nutricionistas, la manteca de cerdo es muy saludable. Porque puede ir en sus recetas al día, puede poner en el arrocito también, que le queda perfecto. Sí, claro que sí. Yo considero que este tipo de grasas, que se lo utiliza no tan cotidiano, viene bien. Le da un sabor diferente a nuestra comida, pero lo ideal es no excedernos. Exactamente. Todo es rico, pero no hay que excedernos. Así es. Tengo por acá ya mi manteca que está prácticamente derritiéndose. Voy a agregar el verde. Ustedes pueden dividirlo a la mitad. Perfecto. Cortarlo en tercios, como gusten. Mira, sencillito. Lo tengo así. Es muy rápido de hacerlo, ¿no? Así es. Mira, lo vamos a llevar ahora sí por acá. Ya está la manteca caliente. Ya está caliente acá. Ahí tiene. Y me han comentado también, este plato, ¿sabes a quién le gusta? ¿A quién? A Juanito Ávila. ¡Ah, en serio! Le encanta a Juanito Ávila este tigrín. Muere por un tigrillo. El día de hoy, aparte de probarlo, va a aprender a prepararlo en su casa. Sí, sí, ya está anotando todo, ya anotó todos los ingredientes y este momento ya está pendiente, ¿no? Sí. A ver. Toretta, me están diciendo por allá, Toretta también quiere probar. Ah, muy bien. Todos los chicos van a estar por acá desgustando el día de hoy. Perfecto. Tengo por acá lonja, grasa de cerdo. Lo que voy a hacer es colocarle una pizca de sal. Sí. Y voy a llevarlo acá, a nuestra olla. ¿Sí? No es por nada, pero a mí todo me gusta. No sé qué hacer con esto. Mira, lo que tengo acá. Mira, esto de acá va a empezar, Gaby, a derretirse. Se reduce totalmente. Se reduce, se empieza a confitar, a freír y nos va a dar este tono cafecito característico de chicharrón. Así es. El chicharrón. Mira. Qué mejor que comer chicharrón con mote choclo. Por supuesto. Sabroso. Así es. Ahora, lo que tengo acá es mi grasa, mi lonja. Ya. Y voy a agregar un poco de sal, perdón, de comino y pimienta. De comino. Perfecto. Te paso la pimienta. Una pizca nada más. Vamos a rescatar muchísimo el sabor que de por sí integra la grasa de cerdo. Perfecto. Mira, lo tengo aquí. Este trabajo del tigrillo es tan rápido. Y que considero que lo más tedioso en esta preparación es esperar que únicamente el verde esté cocinado y que nuestro chicharrón esté listo. Esté listo para poderlo mezclar. De ahí ya es únicamente un poquito de aquí y un poquito de allá. Ay, qué rico. Ferry, también lo podemos acompañar, por ejemplo, con necesitas de café pasado, ¿no? El café negro. Claro, clásico. Es, ¿qué ves? Increíble, ¿no? Sí. Un huevito frito también. Así es. Bueno, hay un montón de mezclas, de combinaciones para poder comer y degustar este tigrillo, ¿no? Oye, y la verdad aquí, por ejemplo, a los cuencanos nos encanta. En la mayoría, cuando vamos a desayunar en algún lado, siempre pedimos, sí, tigrillo. Sí, tigrillo con un sequito de carne, por ejemplo, al lado. Claro que sí. Increíble. Yo te cuento que soy fan del verde en todas sus formas. Sí, 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 la verdad. A mí también me gusta mucho. En mi casa siempre hay el maduro, el plátano maduro y también el verde, te cuento. Por ejemplo, mi hijo es fanático del zango de atún. Y él ya le gusta tanto que él mismo se lo prepara. Ah, buenísimo. Y le digo, hasta un arrasito de huevo. No, mejor me preparo un zanguito de atún. Ah, ya. Porque el verde es muy rápido de hacer y prepara. Ya se te comparte a ti. Y me comparte. Muy bien. Eso está muy bien. Ahí te vemos. Mira. Eso es lo que vamos aprendiendo. Ya. Mira, tengo por acá mi grasa, que ya está prácticamente lista. Y lo que también, al mismo tiempo, en la cocina, lo ideal es, Gaby, y a todos en casa, trabajar con las cosas ya picaditas, listas, teniendo a la mano. Perfecto. A la mano. Para agilizar muchísimo más el proceso. Así es. O si no tengo un ayudante como yo. Un ayudante espectacular. Pícame esto y yo dale. Yo te pico, Fer. La próxima vez, ¿sabes a quién voy a pedir que me venga a ayudar? ¿Quién? Al que come más. Al que come más. Perfecto, sí. Yo creo que sí, le toca. Para que sepa el fruto de este plato que siempre sale. Sí, sí. Yo siempre digo, para valorar el trabajo. El esfuerzo. Sí, el esfuerzo. Tienes que venir, meter mano y sudarla y la cocina. La cocina es linda. Hay muchas personas que les gusta, que se apasionan por la cocina y todos los días vamos aprendiendo ciertas cosas, ciertos tips. Por ejemplo, yo para hacer el tigrillo, yo siempre compro ya, por ejemplo, chicharrón listo y en mi verde yo lo que hago es cocinarlo y majarlo. O lo pico, ¿no? Lo cocino y lo pico. Cuadritos y luego hago mis mezclas. Sencillo, claro que sí. La preparación del verde es cocinada, frita, asada. Como más, como perfecto. Y bueno, también vamos a tener recetas especiales también en todos nuestros programas aquí en hoy en la cocina. Es importante que todos nos puedan seguir escribiendo a nuestra línea de WhatsApp, el 0969355555. Ahí escriban, manden los saludos. Por ejemplo, con este tigrillo, ¿a quién quiere dedicar? Ahí tiene por ahí una novia. A lo mejor invítele a comer el tigrillo si está enojada su novia. Llévele con un cafecito puro, le queda perfecto. Y si quiere mandar saludos igual. Y es tan sencillo también de realizar, de preparar en casa, que ustedes pueden hacerlo como para tal vez el cumpleaños de su pareja, para un día especial, por ahí. Para sorprender, ¿no? Sí, sí, nada de copas de vino ni nada. Invítenle un tigrillo con café puro y quedan enamoradísimos. A mí me enamoran así. Anótenlo. A mí me enamoran con tigrillo, con secos de carne, con bolones de verde, con pan de pascua, con todo. Sí, hay tanta variedad acá en nuestro país de preparaciones que... Sí, sí, que es fácil mantenernos a unas contentas, ¿no? Correcto. Ahora, lo que voy a hacer es realizar un sofrito también que va a ir dentro de nuestra preparación. Lo voy a adelantar porque ya estamos por acá con el chicharrón casi que... Qué listo. A mitad del proceso, el verde ya está a dos minutos de estar. Perfecto. Así que vamos a agilizarle un poquito por acá. Ya. Tú me puedes ayudar a rayar nuestro queso. Perfecto. Pueden... Finito. Sí. Ya. El de aquí está bien. Este. Este de acá. Este de acá, ya. Lo que pueden hacer es utilizar un queso fresco, pueden utilizar también algún quesillo, un queso amasado, un queso mozzarella. El que sea de su gusto. Eso sí, lo importante es que no se coman el queso mientras se estén rayando. No, no, no. Eso, sáquenlo al final porque si no, no lo van a sentir en el tigrillo. Solo porque está enfocada la cámara no me puedo comer el queso. A ver, ahora. Haga otra toma, por favor. Para poderme comer el queso. Voy a realizar ahora sí mi refrito. Voy a utilizar un poquito de ese aceite guí que es muy sanito también. Perfecto. Solamente para el refrito. Y ese aceite es especial, ¿no? Claro, es muy, muy natural. Esto de acá es una grasa refinada de la mantequilla, de la mantequilla industrial. Así que aquí vamos a equilibrar un poquito. Lo que estamos utilizando, la manteca de cerro, acá vamos a utilizar algo más saludable. Vamos a engañar un poquito por ahí el estómago. Es que, ¿cómo es traicionar el subconsciente? Traicionarlo, claro. Estoy comiendo sano, estoy comiendo sano. Voy a hacer el refrito. Está en la manteca de chancho ahí. Solamente lo vamos a utilizar para el refrito, para cristalizar un poquito la cebolla. Ya. A ver. Yo ya acabo mi queso. Acabo de comerme. Voy a hacer el refrito por aquí. Voy a utilizar un poco de achote o manteca de color para brindarle una tonalidad más amarillita a nuestro tigrillo del día de hoy. Tengo por acá ya mi cebolla y la vamos a hacer que se cristalice. ¿Sí? Perfecto. Yo considero que cualquier preparación caliente sin un buen refrito o sofrito no queda muy bien. A las personas que no les gusta la cebolla, ¿cómo podemos reemplazar ese saborcito de este frito, por ejemplo? Lo que puedes hacer es utilizar tal vez licuarla. O cebolla en polvo. Cebolla en polvo. Hacer una pasta. Como tú estás haciendo ahora el queso, rayas la cebolla y te queda un puré. Ah, perfecto. Que después desaparece. Ya no se siente tanto, ¿no? Desaparece totalmente. Es como la pasta de ajo, pero acá es una pasta de cebolla. Mira nuestro chicharrón ya está prácticamente avanzando en el proceso. Ya he expulsado mucho. Ya me comí. Te atraparon. Tengo por acá ya mi cebolla. Yo creo que no es el chicharrón todavía. Esto de acá, una temperatura bajita, se va a empezar a cristalizar con más rapidez. Perfecto. Y ahora sí. Mira nuestro verde. Rapidísimo. Listo. Creo que es de los carbohidratos que más rápido se preparan, ¿no? Es un carbohidrato sano, bueno, que se le llaman, ¿no? Por supuesto. Nos nutre. Va a las caderas. Sí. Así me han dicho. Mis primas de que verlo. Come bastante verde. Sí. Sí. Yo el verde, te cuento que cuando me tomo algún café en la tarde, porque yo cuando empecé a vivir acá en Cuenca, es que conocí el cafecito de la tarde. Ya. Yo jamás. No, nunca. Nunca. Y me ofrecían pan. Y yo era como que, ¿no tendrá un verde? Un patacón. Así que, el pancito no mucho. Sí, sí, la verdad, ayuda muchísimo a comer. Es más saludable, más rico. Entonces, es bueno, ¿no? Jorjito. Mira, ya tengo por acá. Jorjito, ponga la cámara, por favor, a la Fer. Estoy con el queso en la mano. La Gaby, ya se ha... No soy malito, ya. Mira, se ha arruñado un trozo de quesito. Mira, ya tengo por acá el chicharrón. Ahora sí, lo que vamos a hacer es el trabajo más fuerte del mundo. Vamos a majar nuestro verde. Perfecto. Mira. Un brazo de hombre. Yo estoy preparada. Sí, mejor. Mejor, mejor. Sí. Mira. Hernán dice. Ah, Hernán. Venga, Hernán, por aquí. Venga, 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 venga. Ya está por ahí curioseando los pancitos. Ah, estamos muy bien. Mira, lo que vamos a hacer es integrar todo, moler todo, pero a la vez dejar unos trocitos en la preparación para tener por ahí ese toque crocante. Listo. ¿Qué te parece si mientras nos quedamos majando y preparando todo y comiéndome el queso, nos vamos a Oyaquil con Marce y Jackie? Y bueno, ya estamos de regreso aquí en el segmento Hoy en la Cocina. Les dije, tenemos que volver rápido porque si no me estoy acabando todo. Pero ya está, pues está delicioso. Y regresamos. Y está delicioso, la verdad. Y eso que aún no hemos hecho toda la preparación completa. Sí, no me imagino cómo queda al final. Fer, ¿qué seguimos? Continuemos ahora, sí. Mira, tengo por acá la cebolla que ya quedó prácticamente cristalizada y lo que ahora voy a agregar es nuestro verde. ¿Cómo ves? Y lo majamos. Claro, lo molimos totalmente y mira, vamos a integrarlo con la cebollita para que tome esta tonalidad un poco más amarilla. Mira, lo tengo así. Y yo quiero mostrarles cómo quedó el chicharrón. Después de la reducción, quedó así. Quedó esta cantidad. Sí, quedó. Bueno, es que ya me comí la mitad. Perdón. Ahora sí, continuamos. No me ayudes. No. Yo estaba diciendo que quedó así, reducido, delicioso. Y vos, porque te comiste la mitad. No. Ahora continuamos con el huevo. Ya. Vamos a colocar unos tres huevos. Tengo también leche. La leche nos va a ayudar a que la mezcla se haga más suavecita. Es un chorrito de leche, ¿no? Sí. O vamos viendo cómo esté, ¿no? Vamos integrándole de a poco. ¿Sí? Mira. Mira, tengo por aquí. Lo ideal es trabajar con una temperatura media para que eso de acá no se nos seque con tanta rapidez. Perfecto. Voy a agregar sal. Y también nuestro queso. Se va mi queso. Se va, se fue, se fue todo. Yo amo el queso. A pesar de ser la gata fiera, yo amo el queso. ¿Sí? Buenísimo. Como decía Marcelo, que no entiende por qué como queso, ahí está. Me encanta. Mira. Sencillísimo de elaborar. Miren, en casa. Esto de acá rendirá para uno o para dos personas. ¿Qué dices tú? Solo para mí. Ah, ya. Solo para uno. No, no. Sí, yo creo que si damos una cucharita, una cucharita rinde para todos. Mira. Ya lo tengo acá. Voy a agregar también una pizca de mi comino. El comino, sí, manejémoslo con cuidado porque es un poquito escandaloso de sabor. Sí, hay comidas que le quedan bien y otras que hay que tener cuidado, ¿no? En el caso del tigrillo, ¿no? Lo bueno de todo esto es que nuestra cocina ha sido influenciada por algunas culturas. En este caso, todas estas especies vinieron de la India. Así que son tan refinadas y buenísimas. Depende del gusto de cada persona, ¿no? Con todo hay que tener cuidado y en las cantidades que ponen. Mira, ¿qué tal? Voy a agregar un toque más de leche y con esta acabamos. Ahora sí, da una taza por completo. Mira. Esos chiles no vas a poner, ¿verdad? Voy a agregar un poco. Y después... Después me como el resto. Claro que sí. Esto de acá es un tigrillo mixto. Ustedes pueden utilizarlo, hacerlo en casa únicamente con queso, con huevos. Y mira esta belleza. Está delicioso. La verdad está riquísimo. Mira. Muy bueno. Y esto se va directo al plato. ¿Qué será? ¿Quién degustará primero esta preparación? Duncan están haciendo, están preguntando. Ay, 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 ya. Ya le están animando a Duncan. Duncan ya está con la cuchara, ya está de pie. Ya está saliendo de la cabina. Con la cuchara mamás. Ah, muy bien. Mira. Un poco más. Eso es todo. Ya, esto para mí. Conce. Te dijo la chef. Listo. Mira lo que tengo por acá. Perfecto. Vamos a colocarlo en uno de estos platitos que te cuento que son de mis preveridos. A mí me gusta. Esto es un material que se llama peltre. Oh, perfecto. Sí. Esto tenía mi abuelita. Sí, son muy de antaño. Sí, 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 la verdad. Y no sé por qué, pero la comida sabe diferente en estos platos o en las tacitas también. También. El café tiene otro sabor. Esas tacitas sí que no las encontré. Para la próxima espero traer una porque eso con un café, buenísimo. Sí, 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 la verdad ya, por ejemplo, mi mami lo tiene ya en la casa que tenemos en el campo, lo tiene ya como reliquia, ya ni siquiera nos deja tocar eso. Sí, porque ya no hay. Son delicadísimas. Sí, sí, ya no hay. Mira, Gaby, ¿qué te parece la preparación del día? Delicioso. Voy a agregar un poco más del queso. Mira. Esto en un café de la tarde, buenísimo. Y mira, les invitamos a todos en casa que se den el tiempo de elaborar esta preparación que es simple y deliciosa. Y lo más importante es que... Hacemos con amor. Sí, eso es lo más importante y les llena el corazón. No se olviden que, bueno, si tal vez por ahí se perdieron alguna de las del proceso de la preparación del día de hoy, el día de hoy también tenemos un reprise a las ocho y media de la noche. Así es, y lo pueden seguir. Ahí también pueden seguir todas las redes sociales de Este es tu casa y de Telerama también, porque en la página de Facebook de Telerama también queda todo el programa de Este es tu casa y de hoy en la cocina. Así que puede repetir, puede ver. A mí me están diciendo que yo me río mucho en el programa, que como mucho. Así soy. Por eso estoy aquí para comer contigo. Muchísimas gracias. Gaby es la mejor compañía que puede haber. Y muchas gracias. Y lo mejor de todo es que llevamos preparaciones tan sencillas y económicas a su hogar. Esperamos que lo repliquen en casa y que cualquier sugerencia nos escriban a arroba estaestucasatv. Así es, también la recomendación es que podemos hacer en cualquier momento el show la fan, ¿no? Muy bien. Sí, gracias mi fe por acompañarnos el día de hoy con este plato de saruma y muy muy delicioso como es el tigrillo. Sí, muchísimas gracias. De saruma para el mundo. Y no olviden que lo pueden elaborar en cualquier rincón del país. Así es. Y bueno, muchísimas gracias a Fernanda Romero por prepararnos este plato tan, tan delicioso. Y con eso nos vamos a con Jackie, que tiene más informaciones de Guayaquil.